Los agentes leudantes químicos desempeñan un papel crucial en pastelería. Hay varios tipos de agentes leudantes, pero todos tienen los mismos propósitos funcionales en la elaboración de pasteles. 1. Cada agente químico crea gas al reaccionar con agua, calor, o ácido. El gas airea y leuda la masa antes o durante la cocción. La aireación de la masa ayuda a suavizar el producto, proporcionando una sensación agradable en la boca. 2. El bicarbonato de sodio tiene un pH alto cuando se disuelve, y se usa para equilibrar el pH total de la masa. La medición exacta de los agentes de fermentación es esencial porque un ligero cambio puede dar como resultado productos finales imperfectos. 2. El bicarbonato de sodio tiene un pH alto cuando se disuelve, y se usa para equilibrar el El bicarbonato de sodio tiene un pH alto cuando se disuelve, y se usa para equilibrar el Gracias.